Alain de 11 años y su mamá Ingrid Camilo podrán festejar las fiestas en familia en Florida. Decidieron viajar en uno de los días más ocupados en los aeropuertos del país, el día antes de Thanksgiving. Me siento muy feliz porque puedo pasar tiempo con mi familia y puedo pasar tiempo con ellos porque a veces tengo tiempo que no lo puedo más ver. Así como ellas, se espera que hasta 2.2 millones de personas viajen en los aeropuertos del país a diario. Cifra casi igual a lo que se veía antes de la pandemia cuando 2 millones y medio de personas viajaban en aire a diario durante las festividades. Con el coronavirus la cosa cambió, pero ahora con la vacuna muchas más personas se sienten confiadas así como Ingrid. Siempre con mi máscara puesta, tú sabes, pero a veces uno le da un poquito de miedo. Pero esperemos que todo salga bien, tú sabes, tenemos que cuidarnos, que es importante. A otros viajeros como la ecuatoriana Sonia Valencia, quien cuenta que nunca le dio miedo viajar por avión durante los peores momentos de la pandemia, ya que se cuidaba con la mascarilla y de todas las formas los aviones estaban vacíos. Nunca se contagió, dice, y hoy en la víspera del Día de Acción de Gracias vuelve a Tampa para visitar a su hija y sus nietos. Nunca tuve miedo, nunca me dio el coronavirus tampoco. La gente tiene que salir, ya estaba cansada de estar encerrada y por eso la gente está viajando ahora y para diciembre yo creo que van a viajar más. Otra que está feliz de volver a viajar por las fiestas es Doris Angulo, aunque aún no se siente totalmente segura. Pues me alegra mucho porque de todas maneras en festivos como este, a pesar de que siempre ha sido difícil viajar, es bueno incorporarse de nuevo a la cotidianidad que antes teníamos. ¿Y se siente segura viajando? Realmente no, porque como le digo, hay gente que es muy consciente, hay personas que no, y viendo tantos inconvenientes dentro de los aviones no deja de darme un poquito de nervio. Al menos en el aeropuerto la guardia se veía muchas personas llegar, pero las filas se movían rápido y en la mañana la gran mayoría de los vuelos estaban a tiempo. Y para evitar retrasos, las recomendaciones que lleguen a los aeropuertos con al menos dos horas de anticipación. En Queens, Jayla Juveiras, New Yorker Noticias.